Totalmente desconocido, esa máscara neta del planeta yo no la conozco No, pues ni yo, pero por lo pronto lo bajaron Aquí está Rafael Sean Hernández Vámonos, qué castigo a la parca, voltealo Cuéntale tirantes a la una, a la dos y dijo adiós hasta nunca ¡Ay no me, cocodrilo! Y llega este maldito desconocido ¡Apocalipsis! ¡Ahora! Oye, no que se ha ido, su vez de mi amor ¿Quién es? ¿Quién es? Pues yo no sé, pero, oye, yo creí que se había ido, el cibernético se había despedido, ¿no? No Y llega con uno de sus bizarros, Andrés Mira nada más, aquí llega cibernético, a ver Ándale Hernández Míralo, el que va con ciber se llama Tabú Y es de los nuevos elementos que ha reclutado Para defenderla Pues ya no se sabe, es que con el cibernético A lo mejor está defendiendo hasta los intereses de la CONCACAF Pero bueno, no tanto porque él sí es decente en cibernético Es uno de los bizarros Conózcalo, es Tabú Este, del grupo de cibernéticos, sí, son los bizarros También él estuvo en Ciudad Madero No intervino, como ahora lo está haciendo Andrés Bueno, pues mira, qué bueno, si es así Pero, mira, retador este hombre Mira, qué bueno, ahora Mira la retadora ¿Pero quién es? Es lo que no Qué bárbaro Este es el que pone el desorden, ¿eh? Por lo pronto ya viste que es luchador, ¿eh? Y presentó las cartas credenciales Mira nada más Entonces, del grupo de... Pues este representa un grupo de bizarros Y Tabú Es uno de sus integrantes ¿Pero quién es el otro? Es lo que quiero saber Oye, trae una chamarra muy parecida ¿Sabes qué? Vino a defender a la Parca Que el desconocido le dio barranca a la Parca ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí Entonces, cibernético sale con Tabú A defender a su compadre, la Parca Este, este es el que marca la diferencia ¿Quién demonio será? ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Sabes a quién se parece? Ni yo tampoco, por eso te pregunto Ay, tú me quieres enredar Oye, pero yo tenía entendido Que el cibernético ya se había ido Después de que habló Y de repente ¡Se vuelve a ir este malvado! Por lo pronto viste Que el cibernético no es el que Le ha hecho daño a Octagón No, a mí me tiene verdaderamente extrañado Ya van dos Ciudad Madero y ahora En Héroes Inmortales 4 y ahora Aquella vez estaría un casco Con figura muy espilar a la máscara Mira, mira Este No lo puede creer el cibernético No lo puede creer Mira, Octagón pobre con las costillas Así es, doliéndose Mira Aquí está ¿Será el reencuentro? ¿Será la reconciliación? ¿Será la pregunta Andrés? Ojalá Ojalá y así lo sea Que haya mesura por parte De cibernético Que pueda otorgar el perdón ¿Mesura? ¿Mesura? Perdón ¿Mesura? No, no, no ¿Te vuelves? ¿Cómo se dan? Mira, mira Mira, le da la mano Le da la mano Y esto Esto es para la historia Al Mesías sí Al Mesías sí Espérame Ahora espérame Déjalo Déjalo Ahí está Tabú Dice Y ese Macuarro que No En que sonora Siendo Contra la legión extranjera Están contra mí No, no, no Tabú y el cibernético Dice Mesías Dice también Son tus compañeros Mira Con la parca no ¿Te das cuenta Andrés? Así es Con la parca no Ni tampoco con los tabú Sigue el divorcio Sí señor Así es Así es Ahí va Tabú Para Televisa Deportes Ha sido un privilegio Llevarle a ustedes Todo esto Porque la lucha libre mexicana Es la mejor del mundo Y no los Grandotes hablando Así que Tenemos una cita La próxima semana Esto ha sido Triple A Sin límite Gracias Muchas gracias Por habernos acompañado Con la empresa líder A nivel mundial Triple A Sin límite Llega su fin Pero las emociones Continúan Y desde Guacán Puebla Nos trasladamos A Tofan Hidalgo Allá nos vemos ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.